Buenas noches hermanos, ¿cómo se encuentran hoy? Bien, me alegra mucho. Cuenta la historia que era un día ya aproximadamente como esta hora, ya estaba oscureciendo, ya el sol se estaba poniendo y las personas estaban en su colita para entrar al barco. La gente estaba contenta, estaba feliz porque ya iban a poder ir a su casa. El capitán adentro estaba acomodando todos los equipos, viendo que el clima estuviese bien, viendo la ruta, viendo que el viaje en el barco vaya a ser todo perfecto. La gente ya adentro, esperando llegar a sus casas, estaban felices y contentos, estaban todos tranquilos porque el mar estaba despejado y el mar estaba tranquilo. El capitán pone el barco en automático y se va a tomar un descansito, ya que todo se veía perfecto. de repente por allá se escucha un ruido muy fuerte y todos se asustan y comienza a estremecerse el barco. Bueno, una tormenta los había alcanzado y no estaban preparados para ella, todos comenzaron a correr, algunos tembraban, temblaban, otros lloraban por allá y el capitán se dirigió a su cabina para verificar que todo estuviese en control y por allá a lo lejos se escucha alguien rogándole a Dios, Señor, ayúdanos, sácanos de esta tormenta y más atrás se escucha la voz del capitán diciendo, calma, calma. El capitán sabía que eso podía ocurrir, el capitán tenía el control de todo el barco y no iba a hundirse, no iba a pasar más allá de la tormenta. En la Biblia encontramos una historia muy similar. ¿Inclinemos el rostro para orar? Señor, te agradecemos porque tú nos has traído con bien a la iglesia, gracias porque tú nos das el privilegio de estar aquí reunidos alabando tu nombre, Señor. Ahora que vamos a leer tu palabra te pedimos que nos des entendimiento, que podamos comprenderlo y podamos guardarlo en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, busquemos en nuestras Biblias, Lucas 8, del 22 al 25, se va a centrar nuestro tema de hoy. Este es un tema que todos conocemos. Es cuando los discípulos estaban en el barca y llegó la tormenta. Pero vamos a leerlo. Dice así, 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas. Y cesaron y hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que a uno a los vientos y a las aguas manda y les obedece? Esta historia es muy importante en nuestra vida porque podemos tomar esta situación como la vida propia de un cristiano. Aquí vemos varios puntos. Cuando un cristiano se bautiza, ¿qué es lo que acepta? Acepta que Cristo entre a nuestro corazón. Así como Cristo entró con los discípulos al barco, ¿no? Para cruzar. El siguiente punto fue que Jesús se durmió. ¿Cuántos aquí no hemos pasado por dificultades en nuestras vidas? Es difícil, como cristianos, a veces que la gente cree que no, él conoció a Cristo y a él no le va a pasar nada. Él es como que ya está protegido por Dios y ahí no va a ocurrir más nada. No le va a pasar nada, no le va a faltar dinero, no le va a tener muerte, no va a pasarle nada, simplemente su vida va a ser toda bien. Y es ahí donde nos equivocamos. Porque es ahí donde comienza más bien nuestra vida. En el versículo 23 dice que Jesús se durmió, pero Jesús seguía en el barco. Ahí la diferencia fue, que lo vemos más adelante, que ellos esperaron ya la desesperación. Ya estaban sacando el agua, ya estaban en la negación de que no se iban a morir. ¿Para qué? Para ir a donde estaba Jesús. Y es lo que a nosotros como cristianos nos ocurre por lo regular. Creemos que Dios, porque a veces no lo escuchamos, o porque a veces creemos que está dormido, pensamos que nosotros no podemos ir a él. Decimos, no, bueno, él está allá, para qué molestarlo, ¿no? Y es al contrario. Yo, mientras leía este capítulo, me ponía a pensar si ellos hubiesen quedado, se hubiesen quedado tranquilos, se hubiesen, estaban con Jesús después de todo. Y ellos habían visto muchas otras cosas antes que Jesús había hecho. Sabían con quién estaban. ¿Acaso no sabemos nosotros con quién estamos cada día? Después que lo despertaron, ocurrió el milagro, ¿no? Ellos le rogaron que los ayudara porque se estaban muriendo, o creían ellos que iban a morir. Porque si Jesús estaba tranquilo, no iba a pasar nada, es simplemente una tormenta de paso. Así como el capitán en nuestra historia sabía de que esa tormenta iba a pasar, también Jesús sabía de que esa tormenta no era nada para ellos. Y teniendo en cuenta de que los que estaban ahí en ese barco eran pescadores, no creo yo que haya sido la única tormenta que hayan vivido. Pero el miedo los invadió. En vez de buscarlo a él, comenzaron a desesperarse. Y es lo que nos suele ocurrir a nosotros como cristianos, ¿no? Dejamos que la desesperación y nuestra falta de fe nos abrumen. Jesús pareciera que puede demorar en darnos respuestas, en ayudarnos, o creemos nosotros que demora. Pero tenemos que tener en cuenta que el tiempo de Dios es perfecto. También podemos pensar de que esas adversidades que ellos pasaron tenían que pasarla. A veces Dios permite que manden un poquito de tormenta a nuestras vidas en caso de que no estemos conectados con él, de ir a buscarlo. Que era lo que a ellos les pasaba. Aunque ellos estaban con Jesús día y noche, su fe en él estaba un poquito tambaleante, ¿no? Y esto lo ayudó a ellos a poder saber quién era él. Incluso en el último versículo se preguntan, Jesús le pregunta a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos se preguntaban, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y lo obedecen? Es impresionante que ellos estando con Jesús tuvieron ese miedo, ¿no? A nosotros a lo mejor no lo vemos. Tenemos como que recurrir más al temor, al qué pasará, al por qué en mi casa puede faltar la comida. Pero debemos tener la fe y la convicción de que Cristo nunca nos abandona. Él siempre va a proveer. Él siempre va a estar ahí para poder ayudarnos a cada uno. claro, esto no es si Dios quiere, no. Para que esto pase debemos nosotros primeramente dejar que Cristo entre a nuestra barca, a nuestra vida. Dejarle a él el timón. Mientras Cristo esté en el timón, todo lo que pase es a bien. Ahí no va a haber una consecuencia mala de nuestra vida, no. Puede ser momentánea, pero para darnos un aprendizaje. Como lo recibieron los discípulos en el barca. Quizás hoy estemos dudando. alguna persona está combatiendo sola en esa tormenta, está luchando contra las olas, está luchando contra el viento. Pero Cristo nos dice en esta noche que no estamos solos. Debemos confiar en él, debemos dejar que él sea el que lidere nuestra barca. Agarrados de nuestra mano podremos lograr cualquier cosa. Cristo murió por nosotros y eso es mucho más de lo que podemos hacer nosotros por él. Por eso simplemente lo que él nos pide es confianza. Dejar que él, él sea nuestro capitán. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, te pedimos en esta hora que tú seas nuestro capitán de nuestras vidas, Señor. Sabemos que podemos pasar muchas dificultades, sabemos que podemos vivir momentos duros en nuestra vida, pero también sabemos que tenemos a ti para poder superarlas todas, Señor. Te pedimos que nos acompañes durante la noche, que tú nos des tu fuerza, tu voluntad para poder seguir adelante, Señor. Pedimos que nos acompañes a cada uno de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias.